¡Somos la única! ¡Tropical! Esa sonrisa divina, esa mirada que mata Ese aroma que envuelve y que me embriaga es del alma Tu manera de hablarme al oído me hace vivir Tu pelo negro que huele y me acaricia la cara Ese beso que me enciende al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor al cielo me hace subir Es que yo quiero llevarte conmigo a un mundo nuevo Muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor Que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos En un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos Entregados sin medidas En silencio ya escondidas Esperando a que amanezca nuestra tierra prometida Amor, te amaré hoy y siempre Estamos perdidos de amor Amor, te amaré hoy y siempre Amor, te amaré hoy y siempre